Nostalgia La ausencia que deja una partida Las huellas quedan, luego el polvo Se esparcen remolinos hacia lo alto Detrás de las lágrimas de un cielo inabarcable Sacro imperio es el corazón Y la emoción que nos sacude del cuerpo el alma El destino es un golpe de dados Flor brillante o herrumbre del tiempo Diarios viejos y gastados Recuerdos en blanco y negro El sereno abandonó el puerto Pisó la orilla Se fue hundiendo en la impetuosa lejanía del mar Olvidamos ser felices O la felicidad nos olvida Dilema antípoda de un sentimiento Muerto muerto al alba Mientras una alondra Cae pesadamente En la sombra de su desgracia Buitres, cuervos, gorriones Es la negrura Es la nostalgia Que pasa y traspasa Oh misterioso duende ¿A dónde te has ido? La sonrisa se apaga En el ocaso De la vida No es un sentimiento La sonrisa se apaga ¿A dónde te has ido? La sonrisa se apaga La sonrisa se apaga La sonrisa se apaga Gracias.